Buenos días, yo creo que el pleno de hoy es en sí mismo una buena noticia principalmente porque la mayor parte de las iniciativas que recoge este pleno son reivindicaciones que con mayor o menor gracia recogen las iniciativas del movimiento feminista. Creo que eso significa y demuestra que el 8 de marzo marcó un antes y un después con esas movilizaciones de millones de mujeres en nuestro país que hace que las cosas cambien. Y este pleno demuestra simplemente por las iniciativas que trae que realmente nuestro país ha cambiado ya. Tenemos una iniciativa del Partido Socialista, una reforma de ley que busca abordar una de las 40 medidas que el Pacto de Estado de Violencia de Género tenía en materia de justicia y de seguridad. Nosotros valoramos esta iniciativa como claramente insuficiente, aunque sea positiva precisamente porque no se trata solo de abordar la formación de los jueces sino que tenemos que asegurar que esa formación es homologada, es de calidad y que las formadoras que abordan esa formación tienen la formación suficiente para darla. Yo creo que es una cuestión fundamental, también es una cuestión fundamental que tendría que ir en esa reforma legislativa. Básicamente que los juzgados especializados en violencia de género no pueden tratar solo la violencia de género en el marco de la pareja y de la expareja sino que tienen que ser capaces también de abordar todas las formas de violencia que sufren las mujeres en nuestro país, todas esas violencias machistas. España tiene una amplia legislación en materia de violencia de género en el marco de la pareja y de la expareja pero no así una legislación que incorpore todas las violencias machistas que sufrimos las mujeres. Eso en que se traduce en que casos como el de la manada no son considerados violencia de género. Nosotros llevamos trabajando desde el Grupo Confederal desde enero en una ley integral contra todas las formas de violencia sexual hacia las mujeres y creemos que esa es la línea en la que tenemos que trabajar desde el Congreso y desde toda la sociedad que es en reformas estructurales que cambien radicalmente el sistema que genera violencias contra las mujeres. Esas reformas estructurales de fondo que van a la raíz del problema son las que tenemos que abordar. Por eso nuestra iniciativa hoy en el Pleno tiene que ver con una reforma del sistema de cuidados de manera integral. Una reforma del sistema de cuidados que lo equipare al Sistema Nacional de Salud y que haga posible que esos cuidados que ahora hacen fundamentalmente las mujeres de forma no reconocida y muchas veces de forma no remunerada se traduzca, bueno pues hay un cambio real en ese sistema de cuidados que reconozca el trabajo de las mujeres y se concreta por ejemplo en que haya cotizaciones para los familiares que cuidan a personas en situación de dependencia se concreta en garantizar que haya una escuela infantil en la etapa 03 que sea pública y que sea gratuita se concreta en esos permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles en los que tanto hemos insistido y se concreta también en que las trabajadoras del hogar pues tengan todos sus derechos laborales garantizados que es algo que no está ocurriendo en nuestro país. Esas son las cuestiones fundamentales que abordamos hoy en el Pleno y que creemos que van a la raíz de la cuestión que es donde tenemos que ir. También hemos admitido a trámite hoy en la mesa la petición de comparecencia del presidente del gobierno de Pedro Sánchez previa al Consejo de Europa ese Consejo de Europa del 28 y 29 de junio va a ser muy relevante y sabemos que el gobierno anterior, el gobierno del Partido Popular era un gobierno fuera de control. Creemos que este gobierno tiene un reto fundamental por delante que es asegurar que las instituciones se limpian asegurar que las instituciones se reforman y asegurar que hay un control democrático y efectivo al gobierno. Eso pasa, por ejemplo, porque Pedro Sánchez comparezca previamente al Consejo de Europa que por otra parte es una costumbre y está regulado en la mayoría de países europeos y sin embargo en España no se puede hacer. Tenemos la mala costumbre del gobierno del Partido Popular que no quería someterse al control en los meses en los que estuvo en funciones o ese debate de la nación inexistente que ahora reclaman y que sin embargo ellos no quisieron someterse a él en todos los años que nosotros llevamos aquí. Así que esas son algunas de las cuestiones y no quería acabar sin destacar el tacticismo y el cierto grado de cinismo que ha mostrado Ciudadanos hoy en la Junta de Portavoces cuando ha pedido la reconsideración del veto a la ley del impuesto al sol que es una ley que se ha trabajado con las organizaciones sociales que habíamos presentado todas las fuerzas de la oposición ellos habían apoyado el veto desde hace dos años de esa proposición de ley hemos perdido dos años en los que podíamos haber trabajado en un sistema de energías renovables descentralizado y más democrático y en el país del sol precisamente hemos perdido dos años por ese veto del gobierno apoyado por Ciudadanos y hoy ellos piden la reconsideración del veto por supuesto nosotros vamos a estar en contra de cualquier veto a legislación porque eso se tiene que votar aquí en la Cámara y decidirse por los grupos pero quería destacar el cierto grado como decía de cinismo y de tacticismo de Ciudadanos con esta iniciativa. Yo le quería pedir una valoración sobre la sentencia del caso NOS y bueno también sobre el tema del acuarios que le parece la decisión que ha tomado el gobierno bueno efectivamente creo que lo que queda demostrado con respecto al caso NOS es que bueno el señor Urdangarín y también no hay que olvidarlo el señor Jaume Matas se utilizaron sus cargos y utilizaron tráfico de influencias para beneficiarse y para beneficiar a determinados empresarios creo que lo más destacable creo que lo más destacable de esta sentencia es que se confirma que el señor Urdangarín utilizó su posición de privilegio para favorecerse y para favorecer a empresarios y a otros políticos y creo que eso es algo que esta sentencia demuestra que se está acabando con la impunidad en nuestro país que vamos avanzando por el camino que termina de una vez por todas con la cultura de la corrupción y creo que por eso es una buena noticia yo como decía esta mañana Adocolao no me puedo alegrar de que ninguna persona vaya a la cárcel pero sí de que se haga justicia y sí destacar el trato de favor que ha tenido el señor Urdangarín durante todos estos años incluso teniendo una sentencia firme en la que ha podido vivir en Suiza en un pisazo mientras hay otras personas otras personas presas en España por motivos varios uno de ellos el señor Baltonic que ahora está huido pero que estaba condenado por hacer rap con lo cual me parece que no podemos permitir que en España haya una justicia para ricos una justicia para pobres y algunas personas que se benefician de ese sistema judicial por su situación de privilegio respecto al Aquarius yo estoy muy satisfecha precisamente yo me siento muy satisfecha precisamente porque Ada Colau y la alcaldesa de Barcelona y el alcalde de Valencia el día anterior cuando la señora Margarita Robles estaba diciendo que no tenían claro si iban a acoger o no al barco se posicionaron claramente y pusieron a los ayuntamientos del cambio una vez más como punta de lanza de ese país que queremos ese país que cumple con los derechos humanos y que es un país de acogida ellos presionaron y el gobierno de Pedro Sánchez reaccionó y yo creo que eso hay que felicitarlo y hay que saludarlo el gobierno de Pedro Sánchez reaccionó y se va a acoger a esas 600 personas nosotros creemos que eso es una buena noticia porque da el primer paso en un camino hacia la acogida y la garantía de los derechos humanos en nuestro país que por otra parte es lo que estaba reclamando la ciudadanía desde hace varios años creemos eso sí que este es el primer paso y que quedan muchos por dar porque por desgracia estamos muy atrasados en el sistema de acogida en nuestro país no se garantiza los derechos de las personas refugiadas una vez que están aquí con esos 20.000 expedientes paralizados en el Ministerio del Interior en la OAR y bueno creemos que es un primer paso pero que queda mucho por hacer yo quería saber ahora que se ha desactivado ya el 155 si Unidos Podemos va a integrarse a la comisión territorial que impulsó el PSOE hace unos meses se trata de una comisión territorial que es legislativa y que y que forma parte de los mecanismos de funcionamiento del Congreso así que sí íbamos a participar en esa comisión creemos que ya no estamos en el mismo marco ha habido un cambio de gobierno ha caído el 155 y en ese sentido creemos que el marco es diferente sí que queríamos explicar y poner de manifiesto que creemos que esta vía no agota todos los mecanismos o las vías de diálogo que tiene que poner en marcha el gobierno de Pedro Sánchez el gobierno de Pedro Sánchez tiene enormes retos por delante en lo que tiene que ver con el diálogo con Cataluña con restablecer y normalizar esas relaciones y ahora tenemos que bueno que ese mecanismo de la comisión puede ser uno de los mecanismos para el diálogo pero no puede ser sin ninguna duda el único me gustaría saber si a su gobierno le van a plantear algún tipo de cambio en los CIE estaba hablando usted de que no se respetan los derechos humanos en la acogida de refugiados nosotras como decía antes en lo que tiene que ver con la política de derechos humanos y hablaba antes de la política feminista un gobierno no solo tiene que tener mujeres que es una cosa súper importante sino que además tiene que hacer políticas feministas en materia de migraciones pasa lo mismo necesitamos una política migratoria que de manera integral respete los derechos humanos y ese respeto a los derechos humanos se concreta en diversos niveles uno sin lugar a dudas tiene que ver con acabar con esos agujeros del Estado de Derecho que son los centros de internamiento de extranjeros y y